El índice de desempleo al primer trimestre del 2022 cerró a 5,9% por debajo del 8,7% del mismo periodo en 2021, lo que significa una reducción del 2,8%. Sin embargo, para empresarios la realidad es distinta debido a que consideran que el desempleo bordea entre 15 a 16%. Que sean empleos dignos, que tengan seguridad social, que tengan servicios de salud y que puedan aspirar en el largo plazo a una jubilación. El tener empleos precarios es algo que salva el momento, pero que no es algo que le va a dar un respaldo al trabajador en el mediano plazo y en el largo plazo. El reporte del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral, CEDLA, indica que 5,000 trabajadores esperan ser restituidos desde hace dos años. Además, la Organización Internacional de Trabajo informó que para el 2023 habrá unos 27 millones de empleos menos y advierte recuperación lenta e incierta para el empleo juvenil. Normalmente los desempleados son la gente joven que sale al mercado laboral y no encuentra un trabajo y que lamentablemente, a pesar de haber adquirido algún tipo de estudios, etc., o profesión, tiene que dedicarse a otro tipo de actividades.